Saludos a todos y bienvenidos al canal para un vídeo más de saludos y agradecimientos. Es muy probable que a partir de esta fecha empiecen a notar que empiezan a faltar días o hay días donde ya no se publican vídeos y esto que es poco a poco empezar a dejar de jugar cada vez menos o al menos a grabar menos gameplays no sé si a dejar de jugar también en concreto pero gameplays sí es probable que ya no los grabe hay varios vídeos programados hasta diciembre y alguno que otro short por ahí entonces bueno este al menos habrá un poco de contenido de todas maneras sabemos que nuestro contenido en realidad no es muy bueno nadie lo ve y da lo mismo son juegos que ya se han visto ya se han jugado y pues por diversas razones no los he estado pensando en ya abandonar el canal desde principios de año en realidad no he grabado nada más casi todo ya estaba grabado desde antes estoy grabando este saludos y agradecimientos aún así este por si el canal no desaparece recuerden dejar un comentario en este vídeo y si el canal continúa para el próximo año y quieres que te feliciten tu cumpleaños bueno pues simplemente deja aquí tu cumpleaños y si quieres una felicitación también antes de despedirme quiero recomendar algunos canales como el de la repisa de albión allá en chile un gran saludo a ronin y elet este que han apoyado al canal desde allá al menos entran dejan el like y lo que sea hacen buenos unboxings y gameplays al canal canal de alma arma gtp o algo así es un canal de análisis de tarjetas de juegos de mesa y por ahí alguno que otro como texto toys que también son unboxings de juguetes y bueno este pues un gran agradecimiento a el charlosaurio y al que son las únicas personas que conozco que ven más o menos el canal y bueno este pollo y ardilla a minari ya quiero por su apoyo entonces bueno no sé casi siempre estos son saludos agradecimientos pero últimamente también se han convertido en una posible despedida como lo decía es probable que ya no hayan vídeos diarios voy a tratar de que al menos que de 11 por semana al tratar de que queden tres no sé lunes miércoles y viernes y a lo mejor después sólo los lunes y bueno ya veremos el próximo año que ocurre porque este al menos sé que no grabaré vídeos más y bueno como es siempre en los saludos de agosto habrá que recordar que como dice el dicho una vez en la vida te voy a encontrar dentro de mí mi alma perdida que arrojea al mar ya no tengo adiós